Bienvenidos a los informativos de 101 Televisión, donde cada día les contamos lo que verdaderamente importa, es decir, lo que ocurre en nuestra capital y en nuestra provincia. Un día que viene protagonizado por Calle Carretería y su obra o la sustitución o la situación también que atraviesa nuestro litoral. Por ello, vamos con los titulares. Incrementan el ritmo de las obras de rehabilitación del primer tramo de Calle Carretería para finalizar este antes de la llegada del Domingo de Ramos. La alerta naranja por fenómenos costeros ha dejado notar en el litoral malagueño. Con olas de hasta 10 metros, los paseos marítimos y las playas de la provincia han quedado dañados, tanto que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha pedido que se decrete la declaración de zona catastrófica. Y a las puertas de la Semana Santa, Metro Málaga ha confirmado que ampliará su horario y que tendrá a disposición de los usuarios un servicio ininterrumpido de atención de 68 horas. En deportes destaca que la ciudad deportiva de Carranque pasará a llamarse ciudad deportiva Javier Inbroda. Una decisión aprobada por el Consejo de Ministros de la Junta de Andalucía, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, los días después del fallecimiento del consejero de Educación y Deporte, que por cierto, será sustituido por Manuel Alejandro Cardenete en la Consejería de Educación de la Junta. Nos vamos hasta el centro de Málaga y es que la gerencia de urbanismo ha tenido que incrementar el ritmo de las obras de rehabilitación del primer tramo de calle-carretería para finalizar antes de la llegada del Domingo de Ramos. Una solución temporal para facilitar el paso por este punto de las cofradías en Semana Santa. De todo ello tiene más detalles Marina Prieto. Continúan las obras de peatonalización en el tramo sur de calle-carretería y esta semana los operarios del Ayuntamiento están asfaltando la vía. El objetivo del consistorio es que de cara a Semana Santa las procesiones que pasan por esta calle puedan hacerlo sin problema. La finalización de las obras de la primera fase de semipeatonalización de calle-carretería ha traído de cabeza al Ayuntamiento, a comerciantes de la zona, a cofrades y algún interesado más. La falta de suministros por la huelga de transportes, sumado a la imposibilidad de avanzar en los trabajos por las lluvias, han ralentizado la ejecución de esta obra que tiene que estar en funcionamiento para este Domingo de Ramos y en el que la gerencia de urbanismo está acelerando los trabajos con el asfaltado de la vía. Este primer tramo de obras, que va desde la interjección del Postigo del Arance hasta la Tribuna de los Pobres, reabrirá con una solución temporal para volver a retomar los trabajos una vez termina la Semana Santa, ya que a partir del próximo Domingo de Ramos pasarán hasta 15 hermandades por este lugar si no hay cambios de última hora. Continuamos ahora con uno de los temas del día y es que el presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, ha reclamado este martes al Gobierno la declaración de zona catastrófica del litoral malagueño afectado por el fuerte temporal de Levante de los últimos días y ha expresado su grave preocupación ante los importantes daños que se han producido y que siguen produciéndose en las playas y paseos marítimos de la provincia. Los daños que está haciendo el temporal a nuestras playas, las playas de mi municipio, pero en conversaciones que he tenido con el alcalde de la costa también a todo el litoral malagueño. Así que hoy desde aquí como presidente de la Diputación Provincial, como presidente de Turismo Costa del Sol, le insto al Gobierno que acometa urgentemente las primeras actuaciones que hay que realizar de emergencia para poner nuestras playas en óptimo estado. Se acerca la Semana Santa, va a ser complicado tenerla en buen estado, pero bueno, ya prácticamente después de Semana Santa empieza el buen tiempo, llega el verano para que se acometan las obras de emergencia. Y en su primera comparecencia, tras ser nombrado número 3 del Partido Popular y coordinador general a nivel nacional del mismo, Elías Bendodo considera que es posible extrapolar a nivel nacional el modelo de gobierno andaluz impulsado por Juanma Moreno. Toca, y es el motivo de mi presencia hoy aquí, toca hablar de Andalucía y en primer lugar quiero agradeceros que la pongáis en el centro del debate. Andalucía creo que se lo merece y también se lo ha ganado. Sin duda, Andalucía es clave para la recuperación de España, recuperación económica de nuestro país y también va a ser clave para la recuperación política de nuestro país. Consolidar el cambio en Andalucía es precisamente la primera estación para que el cambio llegue a toda España. Más de tres años después del cambio de gobierno en Andalucía, podemos decir, porque los datos así lo demuestran, que el cambio de gobierno en Andalucía ha sentado bien. El modelo andaluz es un modelo de éxito y lo que es más importante, es un modelo de éxito que puede aplicarse también a otros territorios. Seguimos con otro tema de actualidad y es que preocupa a las gasolineras la devolución del anticipo que están haciendo frente los propios empresarios. Por este motivo, la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Rural, Raquel Sánchez, afirma que podrán cobrarlo solicitado la próxima semana. Las gasolineras están aplicando el descuento, es más, yo misma he podido comprobarlo, pero en fin, respecto a si están cobrando ya el anticipo solicitado, yo no dispongo de esta información, pero sí que el compromiso de la ministra de Hacienda era que a partir de esta semana se podrían realizar ya la devolución, perdón, la devolución no, el anticipo, entiendo que si es a partir de esta semana, pues seguro que se está produciendo así. Y siguiendo con los precios, el medio de la electricidad en el mercado ibérico mayorista se sitúa en el día de hoy un 5,22% por encima del alcanzado en el día de ayer y se colocará en 265,02 euros por megavatio hora. El precio medio es un 6,81% más caro que hace una semana y se ha incrementado un 16,8 desde antes de la actual ola de frío cuando se situaba en el entorno de los 225 euros el megavatio hora. Se trata del precio más alto desde el pasado 11 de marzo cuando se alcanzó los 284,58 euros. De esta forma, y desde que empezó el mes de abril, el precio de la luz sigue al alza. Al hilo de los precios, el Colegio de Economistas de Málaga estima que este 2022 no va a ser tan positivo en el plano económico como se esperaba. España en su conjunto está sufriendo una mayor inflación que otros países europeos y es que en parte por la guerra en Ucrania. Así lo explica el decano del colegio, Juan Carlos Robles. Tenemos el indicador de precios o digamos la cesta de valores que hacen, que componen la inversión general de la inflación. La energía afecta mucho más, afecta un 10,7% respecto a otros países que la 11,7% respecto a la gran medida europea de la eurozona no llega al 10%, lo que afecta el peso del coste energético y combustibles, tanto electricidad como combustibles como la gasolina, etcétera, afectan a cómo se viene la inflación. La guerra de Ucrania nos afecta a España. A pesar de que tengamos poca dependencia de gas ruso y poca dependencia de petróleo ruso, un 8 y un 5% respectivamente, sí que tenemos dependencia de cereales, sí que tenemos dependencia de otros productos como aceite de girasol y sí que existe una generación de miedo en la población en la que piensa que la situación bélica puede alcanzar una escalada algo superior y eso puede complicar la situación personal aquí en España, a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia, y entonces retraiga el consumo, empiece a ahorrar, empiece a ahogar. ¿Qué ocurre? Que ocurre lo que no queremos, que se empiece a contraer la economía demasiado con contracciones de demanda. Y de la inflación nos vamos al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tras su paso por los parlamentos occidentales, el presidente ucraniano Zelensky interviene en el Congreso de los Diputados de España de forma telemática y lo hará para pedir apoyo y relatar a los españoles su testimonio de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene este martes en el Congreso de los Diputados de forma telemática. Su discurso será uno de los primeros tras conocerse la masacre de Bucha, donde se han hallado cientos de cadáveres tras la salida de las tropas rusas. El pasado 15 de marzo el Congreso remitió una carta al presidente ucraniano para mostrarle su apoyo y en la que se le invitaba en nombre de todos los grupos parlamentarios a intervenir ante el Pleno para que todos los españoles pudieran escuchar su testimonio. Asimismo, el presidente Pedro Sánchez en más de una ocasión le ha reiterado su solidaridad y apoyo. El caso es que Zelensky ha protagonizado otros encuentros telemáticos con parlamentos occidentales desde que comenzó la invasión rusa para denunciar la situación a la que se enfrenta desde hace semanas en Ucrania. La primera de ellas tuvo lugar el 1 de marzo ante el Parlamento Europeo y desde entonces ha hablado ante casi una veintena de asambleas, entre ellas Bélgica, Países Bajos y Australia. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrell, viajarán a Kiev esta semana para reunirse con el presidente Zelensky antes de un evento que se celebrará el sábado. Según un informe de la OTAN, España es el penúltimo país de la organización en gasto militar. Tal y como reza dicho informe, nuestro país solo gastó el 1,03% del PIB en inversión militar, por lo que de los países miembros únicamente tiene por detrás a Luxemburgo. Este gasto contrasta con el compromiso de los países miembros de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Un hecho confirmado por Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero sin marcar ni cantidades ni plazo. Además, los miembros de la OTAN aumentaron solo en 2021, solo el año pasado, un 3% el gasto militar. Regresamos a nuestro país y es que el turismo poco a poco va recuperando su mejor cara. En febrero España recuperó el 71% de los visitantes extranjeros que llegaban antes de la pandemia. España recibió en febrero la visita de cerca de 3,2 millones de turistas internacionales, un 1,007,8% más que en el mismo mes de 2021. En los dos primeros meses de 2022, el número de turistas que visitaron España aumenta y supera los 5,6 millones. Los principales países emisores en los dos primeros meses de 2022 fueron Reino Unido, Francia y Alemania. En Málaga, los británicos, franceses y alemanes son en conjunto los que dejan más dinero. Les superan los turistas procedentes de Emiratos Árabes, Filipinas y China, que son los que más gastan por persona en este destino, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística. 2022 es un año clave para la recuperación del turismo tras el golpe histórico de la pandemia. Con vistas a las vacaciones de Semana Santa, hoteles, aerolíneas y tour operadores mantienen de momento su objetivo de volver a los niveles de facturación de 2019 después de 24 meses, pero la guerra y la inflación pueden empañar estas previsiones. Y hablando de la COVID-19, la Consejería de Salud y Familia de la Junta ha facilitado, como cada martes desde la semana pasada, los datos acumulados de cuatro días. De esta forma, tenemos que lamentar el fallecimiento de nueve personas y 1.203 nuevos contagios. A ello se suman 50 hospitalizados y dos ingresos en UCI. De esta forma, la incidencia de la provincia se sitúa en 375, mientras que la de la capital está en 320. La nota positiva, sin duda, la ponen los recuperados una vez más, que supera con creces a los contagiados, con un total de 1.980. Más de medio millar de mujeres son operadas cada año en la unidad de mama del clínico, 400 de las cuales corresponden a lesiones malignas. Tras dos años de pandemia, el Hospital Virgen de la Victoria ha retomado su actividad en la Escuela de Pacientes para Cáncer de Mama, donde las mujeres mejoran el autocuidado y también su autoestima. El Complejo Hospitalario Universitario Virgen de la Victoria acaba de retomar la actividad de su Escuela de Pacientes para Mujeres Intervenidas de Cáncer de Mama, donde las pacientes consiguen mejorar el conocimiento de su proceso, avanzar en el autocuidado y mejorar la autonomía para su recuperación, lo que repercute en su calidad de vida, facilitando su incorporación a la actividad diaria una vez superada la enfermedad. Como que nos hemos quedado con una tranquilidad, todas las dudas que teníamos, todas las preguntas que nos han ido contestando. Bueno, se genera un sostén entre nosotras, precioso, de conciencia, de la vivencia de la enfermedad. El Centro Sanitario atiende cada año en el área de consultas externas a más de 4.000 mujeres y de las 400 operadas de cáncer de mama durante el año pasado, alrededor del 20% de las mismas precisaron una mastectomía. Las actividades de la Escuela de Pacientes son una oportunidad para ayudar en la vuelta a su actividad diaria. Comenzamos los sucesos con un detenido en Málaga, dos concretamente ciberdelincuentes que ganaron 87.500 euros vendiendo contenidos multimedia pirata. Los investigados ofrecían material audiovisual de la Liga y un paquete completo de una plataforma de televisión de pago. Las pesquisas arrancaron a final de 2019 y las vías de investigación han llevado finalmente a nuestra provincia, a Málaga. Continuamos ahora con la policía alertado de una estafa a mujeres por WhatsApp en la que simulan ser sus hijos. Los promotores se hacían pasar por los hijos de las víctimas y solicitaban dinero urgente. La policía ha detectado en las últimas semanas estafas de este tipo en diferentes zonas del país. Sus autores han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros. Y finalmente denuncian también una paliza a un menor de 16 años por parte de un grupo de más de 30 jóvenes en Rincón de la Victoria. La víctima tiene dañado dos dientes, el labio roto, la cara hinchada y varias contusiones. Ocurrió el pasado viernes cuando estaba sentado en una terraza esperando a un amigo. El origen del conflicto puede tener que ver con un incidente de los hermanos de la víctima y uno de los agresores. Nos vamos ahora hasta San Pedro de Alcántara. Vamos con la provincia donde, igual que en el resto, se espera con gran ilusión el inicio de la Semana Santa. Allí hemos hablado con Nathalie Reina, vecina de San Pedro y autora por cuarto año del cartel que ilustra la Semana Grande. Una bella imagen en la que las personas mayores son los protagonistas. Nathalie Reina es la autora del cartel de la Semana Santa de la localidad de San Pedro Alcántara. Una imagen que simboliza la fe y con la que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad quiere homenajear a las personas mayores por todo lo que han vivido durante la pandemia. Este año me ayudaron los albaceas. Ellos me dijeron más o menos una idea que ellos tenían porque querían también plasmar lo de la pandemia. todo lo que ha habido, todo lo que ha pasado. Entonces, más o menos, pues llegamos a la conclusión a hacer una abuelita en un balcón con sus cositas en la mesa para que pudiera rezar, las mascarillas, todo. Y esto es lo que ha salido. Nathalie es artista local y no es la primera vez que realiza este trabajo para la cofradía de su pueblo. En esta ocasión, este cartel que refleja a una abuela observando el paso de la pollínica está realizado con acrílicos y pastel para mostrar los detalles que dotan de vida y realismo al trabajo. Para mí es muy importante y si ellos me lo proponen yo siempre estaré dispuesta a realizar cartel y más para la cofradía a la que pertenezco y a mi pueblo, siempre. También realicé, me propusieron también realizar dos estandartes, que esos fueron años anteriores y siempre, siempre que pueda y pueda aportar mi granito de arena porque se lo merecen, siempre estaré dispuesta. El cartel ha tenido muy buena acogida por el pueblo de San Pedro, lo que espera ansioso por vivir su Semana Santa. Y siguiendo con la Semana Santa, cada persona tiene una manera de vivirla. Ayer le preguntábamos por eso, precisamente, por cómo la vivían. Hoy queremos saber esas vivencias sobre esta tradición, si se pierde el componente religioso, si lo consideran una cultura o no. Esto es lo que nos responden algunos ciudadanos. La tradición es fundamental. Mi familia era de una cofradía rival de la otra, con lo cual yo me he criado entre los capuletos y los montescos, por decirlo así. Así que imagínese lo que es para mí la tradición de la Semana Santa. Hombre, eso es tradicional de España, creo yo. En Málaga, particularmente, es mucho más. Pero las tradiciones, yo sé que me gusta seguirlas y que siguen la Semana Santa durante muchos años las procesiones. A mí me encanta. Yo les hice una banda, yo tenía un tallo de tapicería y le hice para una virgen. Estaba por la calle Comedia, una mitad muy pequeña, y les hice un manto que me pidió de terciopelo, morado, le hice y cuando les lo entregué, me querían hacer también partícipe de los hombres. Les gusta mucho lo que es la tradición de aquí de Málaga y la Semana Santa que llevamos muchos años, ya un par de años, sin vivirla y por lo visto este año sí la vamos a vivir. Estamos en los días previos y a raíz de la Semana Santa, Metro Málaga ha confirmado que ampliará su horario y que pondrá a disposición de los usuarios un servicio ininterrumpido que arrancará el miércoles santo y finalizará el viernes santo. Con una frecuencia de entre 6 a 15 minutos, el suburbano encarrilará un total de 68 horas de servicio, iniciándose el mismo miércoles a las 6 y media de la mañana y finalizando el sábado a las 2 y media de la mañana. De esta forma, el metro también ampliará el servicio comercial del domingo de Ramos, lunes, martes y viernes santo. Vamos con las herencias y es que el número de personas que la renuncian han aumentado en 2021 casi un 30% con respecto al año anterior y los datos apuntan a las deudas de los fallecidos como motivo de esta subida. El número de renuncias de herencias se ha disparado en 2021. Según los datos del Consejo General de Notariado, por cada aceptación de herencia registrada hubo una renuncia situándose el número total de repudiaciones en Andalucía en 11.036. Esta cifra supone un crecimiento respecto a 2020 del 28,7% año en el que las renuncias alcanzaron la cifra de 8.575. Si echamos la vista atrás y nos vamos hasta 2007 encontramos que la cifra de renuncias en esa fecha se situaba apenas en 1.417 un dato significativamente inferior al de 2021. El incremento de las renuncias está motivado por la mortalidad a causa de la COVID-19 y las deudas de los fallecidos a las que tendrían que hacer frente los herederos en el caso de aceptar la herencia. En contraposición a las renuncias las herencias aceptadas en 2021 fueron 54.446 un 17,68% más que en 2020. Málaga necesita 300 nuevos conductores de autobús para cubrir la demanda de la temporada alta. Por ello la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte ha impulsado un plan de captación y formación de interesados para ejercer de conductor en alguna de las empresas de nuestra provincia. La provincia de Málaga necesita 300 nuevos conductores de autobús para cubrir la demanda de la temporada alta. Ahora mismo hay unos 2.000 de estos profesionales pertenecientes a las más de 130 empresas de transporte de viajeros que operan en la provincia. Cifras que según la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte son insuficientes para atender la creciente demanda que se espera en los próximos meses. Desde dicha asociación señalan que la falta de personal especializado es una situación que viene a agravar la última crisis y ataques que ha sufrido el sector provocada por la pandemia la subida de costes o la escalada imparable de los precios de los combustibles. Así con el objetivo de formar a más conductores de autobús la Asociación y Autoscuela Torcal han firmado un acuerdo de colaboración por el que se va a diversificar la oferta de formación para aquellos interesados en aumentar su cualificación ahora descuentos para la obtención del carnet y bolsa de empleo. Además se ha instado a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para que impulse planes de formación y empleo en esta materia. Seguimos en la provincia y es que el próximo 9 de abril se celebra la tercera edición del Pipeo en Casa Rabonela una fiesta en torno a un plato típico de esta localidad de la Sierra de las Nieves. Pues en el día del Pipeo el motivo más importante es homenajear a nuestros antepasados ellos fueron los protagonistas en aquellos años de necesidad en los que hicieron este exquisito plato a través de los productos que cultivaban en la huerta y los cuales eran recogidos por sus propias manos y tuvieron esa maravillosa idea de hacer esta mezcla culinaria y el resultado pues fue el Pipeo. El ingrediente principal es la pipa fresca de la haba también va acompañada de otra peculiaridad que tiene el plato que no es muy habitual ver lechuga cocinada y también tiene alcachofa guisante y una tortilla de pan rallado que es lo que le da un poco de consistencia al plato y que según tenemos la referencia de nuestros antepasados en aquellos años de necesidad es lo que sustituía la carne y Casa Rabonela es una cita ineludible para todos los malagueños este próximo sábado día 9 estamos a 30 minutos de la capital e invito a todos los que nos vean a que conozcan este pueblo típico morisco somos pueblo perteneciente al recién nombrado Parque Nacional Sierra de las Nieves y Casa Rabonela pues la puerta de entrada desde el Valle del Guadalhorce hacia el Parque Nacional Sierra de las Nieves Daniel Bulnes Roldán un estudiante malagueño del Instituto Albaitar de Ben Almadena ha conseguido una de las cuatro medallas de oro otorgadas en la 17ª Olimpiada Española de Biología que tuvo lugar el pasado fin de semana en Oviedo hasta la ciudad asturiana se desplazaron casi un centenar de alumnos andaluces de segundo de bachillerato que durante tres días se han enfrentado a 150 preguntas teóricas tipo test y a cuatro pruebas prácticas de laboratorio finalmente el de Ben Almadena se ha clasificado entre los cuatro primeros y representará a España en la 33ª Olimpiada Internacional de Biología que se desarrollará del 10 al 17 de julio en Armenia donde estamos seguros de que dejará el nombre de Málaga por todo lo alto sin duda todo un orgullo para nuestra provincia Comenzamos los deportes como les decíamos en el arranque con la noticia de última hora y es que la ciudad deportiva de Carranque pasará a llamarse ciudad deportiva Javier Inbroda una decisión aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dos días después del fallecimiento del consejero de Educación y Deporte así lo confirmó el presidente de la Junta Juanma Moreno a través de su cuenta oficial de Twitter de esta forma la reunión del consejo también ha comenzado con un minuto de silencio en honor a Javier Inbroda puesto que ha sido la primera reunión desarrollada tras su pérdida el pasado domingo Coín volverá a ser la capital del ajedrez esta próxima semana santa 2022 el municipio acogerá el segundo abierto internacional de ajedrez ciudad de Coín organizado por el club de ajedrez de Coín el patrocinio de la Diputación de Málaga y la colaboración del Ayuntamiento de Coín la Junta de Andalucía y Prodo Masa 120 serán los participantes que llegarán de todo el mundo y que se concentrarán en esta competición que como les decíamos se celebrará en el municipio en Coín del 14 al 17 de abril el ajedrez no puede ser de otra manera una de las disciplinas deportivas más importantes de nuestro municipio tenemos grandes campeones a escalas inferiores seguramente en los próximos años gracias a ese trabajo que se hace de cantera por parte del club lo vamos a tener en las categorías superiores y yo creo que es fundamental pues como decía se apuesta por el deporte pero también por el turismo si vienen 120 personas del resto del mundo a visitar nuestra localidad también es importante ese conocimiento a nivel turístico que va a tener nuestro municipio en el panorama internacional Coín va a ser esa capital del deporte en este caso del ajedrez desde el día 14 al 17 de abril desde la Diputación Provincial de Málaga y como concejal de Deporte es un auténtico orgullo poder tener en Coín a los mejores jugadores de ajedrez del mundo y sobre todo en un municipio que tanto está trabajando por este bonito deporte y que tan buenos resultados está obteniendo LUMON los cristales que se ponen en las terrazas patrocina el tiempo La predicción del tiempo para este miércoles 6 de abril en la provincia de Málaga se presentará con cielos nubosos con precipitaciones de madrugada y por la tarde de forma débil y dispersa en las sierras disminuyendo la nubosidad durante la tarde hasta quedar poco nubosos al final del día las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso los vientos serán variables tendiendo a componente oeste y arreciando en el litoral y ahí tenemos esa imagen de Ignacio de la Vega en la que podemos ver la comarca de la Axarquía saben como siempre les recordamos que pueden compartir todas las postales las mejores imágenes del tiempo de la provincia al número de WhatsApp que tienen en pantalla vamos a cerrar desde el Museo Carmen Thyssen Málaga que inaugura Realismos un recorrido por el arte figurativo español más avanzado de los años 20 y 30 la sala de exposiciones temporales acoge de esta forma del 5 de abril al 4 de septiembre más de 80 obras entre pinturas esculturas dibujos grabados y fotografías con la firma de medio centenar de artistas como Dalí Miró Picasso o Mayo comisariada por Bárbara García y Alberto Gil del área de conservación la muestra ha sido posible gracias a más de 50 prestadores de toda España y la colaboración de la fundación La Caixa y Soho Boutique Hotels con estas imágenes nos despedimos mañana les esperamos a la misma hora aquí en 101 Televisión que pasen un muy buen día de la información y que le ha permitido o y o y el y o